Venezuela se ha convertido, o sea, hay 916 mil kilómetros cuadrados en Latinoamérica que en este momento se han convertido en el asidero y en el centro de operaciones de cinco estructuras criminales muy grandes. Las megabandas, los colectivos, los carteles de la droga, la guerrilla y el terrorismo. Eso no es una amenaza solamente en Venezuela, es una amenaza para la región, es una amenaza para toda Latinoamérica y obviamente para el resto del mundo. He dicho en varias oportunidades que no nos extraña que en algún momento, luego de un ataque terrorista y luego de las investigaciones, se consiga que uno de los terroristas tenía una identificación venezolana, aun cuando ni siquiera haya nacido en otro país. Así que yo creo que esto, con todo respeto a lo que dice Inside the Crime, una organización, una ONG muy seria que hace estudios bastante pormenorizados y muy profesionales, bueno, tienen su teoría. No puedo decir si eso forma parte de una estrategia del gobierno del presidente Duque para poner más peso sobre lo que ya existe. Eso existe. O sea, no hay forma de ocultar, no hay forma que Jorge Arreaza o el guionismo Vladimir Padrino, que lo han dicho en varias oportunidades, digan, nieguen que la guerrilla, la EXFA y el ELN hace vida en Venezuela, con la anuencia, la protección y el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. Yo he trabajado de cerca con esta gente y en todas y cada una de las reuniones que se llevan a cabo, bien sea con las organizaciones como la DEA o otras que están en la fase de instrucción de los expedientes de casos, una de las cosas que ellos respetan y cuidan mucho es las formas. Ellos no van a hacer un señalamiento sobre una persona si no tienen suficientes pruebas, sino tienen las evidencias que vinculan a esta persona con el delito al cual se le está imputando. Entonces, no te lo puedo asegurar, pero yo diría que en este caso pudiera ser que estaban en ese proceso de recopilar la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de evidencia que vinculan a esta señora a los crímenes que se le están imputando. Y es por eso que en algunos casos son extemporáneos o no son en el momento en que nosotros deseamos que fuesen. Por ejemplo, varias personas me han preguntado por el mismo Jorge Arreaza, que inclusive violó, voló acá, o San Román y todo lo demás, que por qué no tiene algún tipo de restricción o de orden de detención. Bueno, yo presumo que forma parte de todo esto y que eso lo que significa es que, número uno, el sistema de justicia no se detiene. Eso no es que está paralizado ni siquiera con el coronavirus. Y, número dos, todos y cada uno de ellos en su momento les va a llegar el momento, les va a llegar el punto donde va a existir un endaime y va a haber también una orden de arresto exactamente a la que hay con respecto a Maduro y a los primeros que salieron mencionados en el mes de marzo. Yo no voy a preguntar sobre las decisiones políticas del gobierno de los Estados Unidos, puesto que, primero, no lo manejo, y, segundo, sería irresponsable, y aparte, decir qué es lo que ellos piensan hacer. Yo, como policía, como una persona de ley, si tú me preguntas, yo diría que esto forma parte de la elaboración de los casos y de tener los casos suficientemente robustos para poder proceder. Entonces, es como yo veo las cosas. Obviamente está el tema político, que pudiera ser lo que los analistas concluyen o dicen. Este endaime, inclusive, que es contra Michael Moreno, no solamente es para él, sino a él y su esposa. Bueno, porque, insisto, cada vez más las investigaciones son mucho más exhaustivas, mucho más completas, y esta seguramente lleva a la conclusión de que esta señora se ha hecho, se ha beneficiado del cargo del esposo y ha tenido acceso al manejo de dinero y que definitivamente la involucra en actividades criminales. Así dice el Departamento de Estado. Eso va a suceder con el resto, con los demás también. Es decir, yo siempre he sido la teoría que no solamente es el individuo, es el individuo y muchos de sus entornos los que están involucrados en todo esto.